Mira, esto es 1 entre X a la 3. Voy a poner aquí 1 entre X a la 4, observa. 1 entre X a la 4, mira. ¿La ves? No te voy a poner 1 entre X a la 5. 1 entre X a la 5, mira. ¿Te estás dando cuenta de lo que está pasando? Epsilon Academy. Lo que aquí aprendes, no lo olvidas. Yo quiero determinar los valores de N que pertenecen a los naturales y mayores que 0. O sea, si pertenecen a los naturales son mayores que 0. ¿Para los cuales ese límite existe? Ven acá. Yo quiero conseguir valores de N para los cuales el límite existe. ¿Cómo sabes tú que un límite existe? Un límite existe si los límites laterales valen lo mismo. Punto. Punto y final. Si el límite cuando X tiende a 0 por la izquierda de esa cosa fea es igual al límite cuando X tiende a 0 por la derecha de esa cosa fea, o sea, si los dos son iguales, el límite existe. Ok. ¿Quieres aprender matemáticas gratis? Ingresa ya a epsilonacademy.com y obtén gratis todo el contenido organizado por temas. Power Up! Sube de nivel adquiriendo una suscripción premium. Incluye 40 sesiones en vivo mensuales. Asesoría 24-7 por WhatsApp. Simuladores y actividades para practicar. Y lo mejor, sin publicidad. Ingresa ya a epsilonacademy.com y aprende de una manera diferente. Pero entonces ya va, ven acá. Antes de separarlo como límites laterales, ¿tú me estás diciendo a mí que es el límite cuando X tiende a 0 de la arcotangente? No, entonces aquí empieza a, las personas empiezan a apretar, a apretar la zona con la que uno se sienta. Nos apretamos y nos asustamos, ¿verdad? No, porque esto es muy horrible. Resulta que, como lo hemos visto ya en plataforma, límite de una función compuesta, tú agarras aquí y dices lo siguiente, como el arcotangente para X, cuando X tiende a 0 es una función continua, yo puedo hacer lo siguiente, eso es lo mismo que la arcotangente, ¿de quién? Del límite cuando X tiende a 0 del argumento sin problema que es 1 sobre X elevado a la N. ¿Cuál es el rollo? Te puedes olvidar de esto, te concentras en esto, mira, mira, te concentras en esto que está aquí, esta cosa que está aquí. Entonces yo te invito a que visualices qué pasa con la función 1 entre X cuando se le empieza a agregar la potencia. ¿Qué pasa si N es 1? Mira que el ejercicio te dice N mayor que 0, o sea, no puede ser 0, pero por si acaso tú piensas que los naturales son a partir del 0, no cuentas el 0. O sea, aquí las expresiones pueden ser 1 entre X, 1, que es cuando N es igual a 1, 1 entre X al cuadrado, 1 entre X a la 3, 1 entre X a la 4, y esto continúa y son diferentes tipos de expresiones que yo puedo colocar allá. Si N es igual a 1, tengo esta que está aquí. Si N es igual a 1 es esta, si N es igual a 2 es esta, si N es igual a 3 es esta, si N es igual a 4 es esta, 100 es igual a 100, pero hay un patrón que se va a repetir. Y tú puedes ver sin problema, mira, lo voy a poner aquí, geogebra, atención por favor, ok, atención por favor, yo voy a colocar acá para que vean cómo queda súper cool esto. Mira, mira, vamos a hacerlo aquí juntos, mira, vamos a hacerlo aquí juntos. La función f de X, ¿por qué? Porque esto es la base, 1 entre X. No vamos a poder sacar un buen análisis si no entendemos qué está pasando. Mira qué pasa cuando X tiende a 0 y la función 1 entre X. Por la derecha se va para más infinito y por la izquierda se va para menos infinito. El límite de esta función no existe porque los límites laterales son diferentes y tengo 1 entre X. Ah, no, pero ¿qué pasa ahora si yo tengo 1 entre X elevado al cuadrado? Mira, ¿qué pasa si ahí yo tengo 1 entre X al cuadrado? Mira, mira cómo es la gráfica ahora. ¿Por qué? Porque lo que está negativo, si yo lo elevado al cuadrado, se convierte a positivo. Por la derecha tiende a más infinito, por la izquierda tiende a más infinito. Que la función en el número no exista, no significa que el límite no exista. La función, los límites laterales existen y 1 entre X al cuadrado, cuando X tiende a 0, el resultado es hacia infinito positivo. Pero si los límites laterales son diferentes, se dice que el límite no existe ya. Ah, ¿qué pasa si ahora no es X al cuadrado sino que X a la 3? Mira, X elevado a la 3. ¿Cómo me queda la gráfica de la función? ¿Cuál es el problema? Vamos a ver. ¿No se parece a la otra? Mira, esto es 1 entre X a la 3. Voy a poner aquí 1 entre X a la 4, observa. 1 entre X a la 4, mira. ¿La ves? No, voy a poner 1 entre X a la 5. 1 entre X a la 5, mira. ¿Te estás dando cuenta de lo que está pasando? Cuando hay par o impar el valor de N, el límite va a existir. Oh, por Dios. Te estás dando cuenta como ya no nos asustamos con el arco tangente, pero entiendes esto. Y tú dices, no, pero en acá, chame. Si N es par, si N es par, el límite cuando X tiende a 0 de 1 sobre X a la N, esto se va para infinito positivo. El límite existe. Y pilla. Si N es impar. ¡Qué hermoso! No, tú me estás hablando en serio. Aquí está. Si N es impar, por la izquierda y por la derecha, los límites laterales no son iguales. Uno va para más infinito, el otro va para menos infinito. Y esto implica que no existe. No, qué golazo. Conclusión. De bolas que vale tres puntos. ¿Cuál es la conclusión? Voy a escribir aquí. No existe. No existe. Y los límites laterales son diferentes y bla, bla, bla. Conclusión. ¿Cuáles son los valores de N para que ese límite exista? N tiene que pertenecer ¿a quién? A una expresión 2K más 2K. Que es una manera de representar los números pares, por ejemplo. N tiene que ser 2K. Con K. Con K mayor o igual a 0. Porque no puede ser 0. Mayor o igual a... Mayor que 0. Porque K no puede ser 0. ¿Por qué no puede ser 0? Porque si yo pongo 2 por 0 aquí, 0. N es igual a 0. Y yo no puedo poner aquí X a la 0. Porque ya no es la gráfica de la función. ¿Qué había que hacer acá? Percatarse de esa condición, bro. Mira. Par o impar. Cuando es par, pasa algo. Cuando es impar, pasa algo. Ah no, que tengo aquí el arco tangente. Para que te asuste. ¿Por qué? Porque al final tú puedes sacar por continuidad la función en ese punto. Y el arco tangente es continuo en todo su dominio. Por ser un límite de una función compuesta, la saco y analizo esto. Y eso está explicado en plataforma en la parte de límites de funciones compuestas. Y mira cómo es la interpretación. ¿De quién? Yo quiero que me vaya bien el límite. Mira cómo estamos interpretando. Es la función 1 sobre X a la N. Espero que quede claro. Épsilon Academy. Lo que aquí aprendes, no lo olvidas.